Cada vez que me recuerdes, la noche amiga me lo dirá Y donde el cielo y el mar se pierden, cuántas estrellas me alumbrarán Bien, nos vamos a ir 35 años atrás en el tiempo, la magia y la televisión, 35 años Mariano, tenías 5 añitos y ya estabas sabiendo que lo tuyo era el deporte Contame de esa experiencia, eras pero, eras chiquito, contame La verdad que sí, mi papá muy deportista de toda la vida y siempre me incentivaron a hacer deporte Me llevaban y tero, 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 rugby, rugby, rugby Y todas las colonias de vacaciones a vida y por haber Todo, hacía fútbol en la bancaria con el profesor Perizzari Con Machi Montivero, hacía gimnasia deportiva Pero los teros a los 11 años se disolvió Se disolvieron por temas de territorio y todo Y era tan fuerte el sentimiento que tenía por los teros que dije Nunca más me voy a poner una camiseta de otro club Y pasé a jugar al voley Que en realidad ese era también mi, fue mi gran amor Y es mi gran amor porque lo sigo haciendo con pasión Pero tenías ahí nomás ya un impedimento, un choque Vos me decías hace rato que, que eras, como eras Que no te posibilitaba ingresar al voley, contame Sí, fue durísimo, fue durísimo porque en realidad me destacaba por mis condiciones Pero era petiso y gordo Y en el biotipo del voleibolista, que es ectomorfo, es longilíneo Fuimos con mi mamá a, me acuerdo, a la Quintana Bueno, a empezar a entrenar Y estaba Richi Tapia López Un gran amigo que aprecio mucho Y le dice, señora, ¿qué me trae este chico? ¿No se da cuenta que en el voley son todos saltos? Y me dijo, le dijo, bueno, que pruebe Que si no molesta, que siga avanzando Porque él quiere hacer voley Y bueno, me frustraba Fue frustración y lloraba en casa Llegaba llorando a casa Y mi mamá siempre seguía adelante Seguí persevera y triunfará Y bueno, choqué varias veces Pero con mucha fuerza Entrenaba, entrenaba el doble de los otros chicos Y bueno, me empecé a destacar Cambió mi fisionomía Y empecé a tomar parte del equipo principal de la Quintana Que en ese momento éramos Era fuerte Éramos fuertes Sí, 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 éramos fuertes ¿Qué jugadores, qué muchachos recordaba ese equipo de la Quintana? Y amigos que son todos Diego Gallo, Alejandro Castillo Chino Villega, el alemán Goetzel Muchos, muchos amigos Mariano, ¿ya eras armador o estabas en otra posición? Y por mis condiciones tenía que ser armador Por lo petiso que era No me quedaba otra Y empezó la entrenadora Tomá la pelota Andá hace golpes de arriba a la pared Y me pasaba horas Horas y horas haciendo esto Y bueno Gracias a Dios Y al camino que me llevó esto Al empuje de mi mamá Seguí adelante Y empecé a tener parte en la selección cadete, infantiles, mayores Y a los 17 años tuve la gran posibilidad de integrar la selección argentina juvenil Cuando vinieron 10 días a entrenar acá a Catamarca con Diego Gallo Los dos tuvimos esa gran posibilidad Vivían con la selección, ¿no? ¿Concentrado? Vivíamos 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 con ellos ¿Cómo fue esa experiencia? Contame, Mariano Única Única Ponerse la camiseta de la selección es lo más lindo que a un deportista le puede pasar en la vida Es lo más lindo El orgullo Y todo ese trabajo atrás se ve reflejado en eso En haber llegado en lo más alto Y Entrenamos 10 días Me tenía que ir a vivir al cenar Y bueno Me dijeron que no Mi familia no Porque la mayoría de mis amigos De la selección argentina Ninguno se recibió Casi ninguno se recibió Son opciones de la vida que uno tiene Y me dijeron No, Mariano Vos tenés que recibirte Tenés que hacer después un posgrado o algo Una carrera universitaria Así que Seguilo haciendo Pero no enfocándote al 100% Bien Y te fuiste a buscar ese futuro en Buenos Aires Te recibiste Y jugaste en obras Nada más y nada menos Claro Me recibí Acá los dos Fui de la secundaria Estuve profesorado de educación física Terminé Y me fui a jugar en obras sanitarias Que la verdad Un grupo hermoso Y me pasó algo raro Porque Me habían contactado con Boca Yo soy fanático de Boca Y era un grupo bastante feo Bastante feo De entre ellos Cargándose Mala energía Y todo Y el entrenador me dice Mira Mariano No te voy a hacer perder el tiempo Va a venir otro entrenador Principal Así que Anda y habla Con Con Javier Salas En ese momento Que era de Obra sanitaria Me conecté Y el primero que Empecé a correr Por la vuelta A correr Por la cancha Y el primero que se acercó Fue el armador Una grandeza enorme ¿Qué haces? Soy catamarqueño Qué buena onda Bueno, acá te vamos a ayudar Terminó el entrenamiento Y bueno Me dijeron Sos parte de obras Y ahí empezó también Mi segunda parte Del volei Lindo Muy lindo Muy linda experiencia ¿Qué experiencia esa? Muy linda Ya estabas recibido Ya estabas trabajando Ya estabas trabajando Estaba Trabajaba de entrenador personal Ahí en Gimnasio En Recoleta Bien Mariano El haber formado parte De grandes equipos Como obra sanitaria Haber estado en la selección Argentina ¿Cómo lo volcarías vos A los chicos? A los que recién arrancan A los que recién comienzan ¿Cuál sería La mirada? Y le diría A ver muchacho Sentate Te voy a dejar algo ¿Qué le dirías? ¿Por dónde empezarías? Empezaría que Primero Que hagan lo que Realmente a ellos Les guste Que no hagan algo Que le imponga El padre o la madre No es un deporte Mejor que el otro No hay deporte Mejor que el otro Eso ¿Quién lo puede decir? Que aprenda Que crezca Que vivencie Que es lo más lindo Compartir con amigos Hacer deportes en equipo Perdés muchos egoísmos Trabajar en equipo Después En la vida Uno se va dando cuenta Que solo no es nadie ¿Qué hiciste? ¿Qué te faltó? ¡Uf! Qué buena pregunta Por ahora Los objetivos Que tuve en mi vida De haber sido Deportista Y de haber Me puesto La camiseta De la selección Que al llegar Arriba Lo conseguí Tengo la familia Que siempre quise Y Tengo una casa ¿Qué más quiero? Tengo mi familia Y amigo Soy feliz Por todos lados Hoy tenés un nuevo amigo Así es Gracias Gracias a vos Juan Carlos Gracias querido Que me recuerdes Tu pensamiento Me besará Y cuando el fin De tu vida Llegue Que junto a tu vida Me sentirás